La fiscal Doris Rivero podría enfrentar un nuevo proceso. El denunciante la acusa de haber ordenado la reclusión de su hijo por negarse a pagar dinero. Contra la doctora Doris Rivero he caído en las garras de esa totalmente arruinada moral, económica y familiarmente nos deshizo a la familia. Preocupado y molesto, Ismael Maya Orellana, padre de un joven que está detenido en la cárcel por un supuesto homicidio en accidente de tránsito, denuncia a Doris Rivero de un cobro de dinero para la liberación de su hijo, dinero que finalmente la familia no pudo pagar. La doctora me pidió, le vamos a dar unos mil dólares para que nos ayude, me dijo. Entonces, los resultados que yo le di, pero cuando entramos a la audiencia y me lo detuvieron a mi hijo, entonces la fiscal le llamó de aquí de la plazuela del estudiante a mi abogada y le dijo, no, vení, tómate, le voy a devolver tus mil dólares, toma, si quieres que yo les ayude, denme unos tres mil dólares, así yo voy a poder ayudarlo. Mediante una audiencia de cesación a la detención preventiva, Ismael Maya logró la liberación de su hijo, pero Rivero, enseñada con la familia, revocó la determinación y logró que el joven sea encerrado por segunda vez en la cárcel. ¿Por qué yo voy a darle tres mil dólares a ella? ¿Qué favor me está haciendo? No le estoy pidiendo ningún favor. Voy a presentar una querella criminal contra su persona para que ella pueda responder por los actos que ha hecho. Supuestamente que era una autoridad.